Estamos con el señor Ruzi de Technology Bureau, quien nos va a dar su opinión acerca del Tecnab 2014 en Villa Langostura. Bueno, de todos, buenas tardes. Me parece muy importante el tema del Tecnab, que se desarrolle y que se muestre lo que se está haciendo tanto nosotros, proveedores con la tecnología, como el gobierno, que puede mostrar qué es lo que hace en la provincia. Y en este caso, como ahora que se está hablando de la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde se desarrollan también nuevas tecnologías para el usuario. Así que me parece muy importante esto de Tecnab. ¿Cuáles son las expectativas para el Tecnab? Bueno, las expectativas nuestras siempre son buenas. Nosotros estamos trabajando mucho con la provincia de Neuquén, haciendo muchas cosas en Neuquén, o sea que siempre tenemos muy buenas expectativas. Bueno, muchas gracias.